¿Te consideras experto en el ACDG? ACDG, A, AJA, EG, EZERI, CEDG No manches chavos, yo no me sé ninguna letra, eh Ninguna pinche letra de nada Ojalá pronto hagan un video juntos el chuchín calderón y tú Disculpa esquizo ¿Cómo explico a mi sobrina de 10 por qué entre afroamericanos Si pueden decir la N palabra y que otras Nías? Está muy cabrón explicar eso, incluso para adultos, ¿sabes? Simplemente es Hay personas A ver, si tú me dices a mi papá Bueno, perdón, si tú le dices a tu papá, papá, no pasa nada Pero si le dices papá a un señor de la calle ¿Tú qué crees que va a pasar? Se va a confundir Bueno, algo así, pero ofensivo y feo A, C, D, G, A, J, B, G, B, S, B, G, B, S, B, G, B, S, B, O, M Mira lo que se avecina No mames, ¿se acuerdan que antes Cualquier pinche rola que salía? Es que es el diablo Es Carlos que viene rumbeando ¡Carlos es el diablo, güey! Todo era el pinche diablo ¡Carlos es el diablo Asimuza